El personal de la Unidad Regional Octava de Firmat nos ha invitado a la Municipalidad a participar de este cambio que están haciendo estratégico en todo el Departamento General López y yo representando a la Municipalidad, como bien lo decíamos, venimos a apoyar todo lo que sea el nuevo comisario que se va a poner en servicio mañana, la comisaria cuarta, con cambio del destino del anterior, que se fue a jefe de comando de Beno Tuerto y la vuelta de Aldo Martínez, que todos ustedes lo conocen, ahora ya como subdirector con otra jerarquía. Alguien que conoce bien la ciudad y la región también. Alguien que conoce bien la ciudad, como bien lo decís, tuvo 5 años trabajando aquí y realmente la gente ha sabido mantener un contacto con toda la gente. Así que bueno, esperemos todo lo mejor para esta nueva gestión de Aldo y para el nuevo comisario y estar nosotros de la Municipalidad. No somos policía, no ocupamos el puesto de policía, pero bueno, apoyamos todo lo que pueda llegar a sugerir desde la Unidad Regional y al Ministerio de Seguridad de la provincia. Un apoyo siempre bueno es la Guardia Urbana y el patrullamiento que están haciendo, digamos, dentro de la ciudad. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas se trabaja codo a codo, gracias a Dios, un proyecto que ya viene hace varios años en la ciudad de Firmat, con el personal de Patrullo Urbana, cuando en distintas cuadrículas, a veces cuando no alcanza el personal, se trabaja de esa manera. Y bueno, como bien lo decías vos, siempre cuando se necesita, tanto sea comando por la patrulla o comando necesita patrulla, patrulla necesita comando, siempre se respaldan entre ellos. Y bueno, eso es lo bueno que se puede obtener en la ciudad de Firmat durante toda esta gestión. ¡Gracias!